Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Y el flagelo del hurto de motocicletas perjudica nuevamente a un humilde trabajador aquí de la zona, Encarnación Dionisio Galeano Duete nos va a contar qué le pasó. ¿Qué tal? Yo ayer hice mi turno de trabajo, que es de la una de la tarde hasta las nueve y media. Y hice el cierre, salí con el objetivo de irme a la casa y me encontré con la sorpresa que me faltó mi moto. Algo, mi elemento de trabajo realmente me afecta mucho, ya que me quedé, por decir, a patas. A pie, sí. ¿Dónde dejaste estacionado? El estacionamiento acá abajo, su suelo es súper seco, está negra. O sea, dentro del predio sería. Dentro del predio. ¿Y allí ingresar nada? Allí, además no, es la primera vez. No, es sorpresa porque alguna gente se calla nomás, no informa nada. Pero yo dije luego alguna vez que decía que a mí me llega a pasar, yo voy a contar. Porque no da gusto encontrar con la sorpresa que vos no encontrás tu elemento de trabajo. Realmente es algo que me perjudica mucho. Bueno, las características de tu motocicleta, por ahí si alguien ve, todavía no se dan la desarma o no. Mi moto es motocicleta azul Star 125, modelo 2015 azul. ¿Chapa? Chapa 562, NCO. Ajá. Ya. Decías que no es la primera vez y que serían cuatro en pocos meses. En dos meses, cuatro motos que se están robando. Encima todo es del personal. Se ve que son personas que están dando un recorrido, ¿verdad? En la zona. Y ve que la moto está desamparada. Poder decir que no hay ninguna guardia, ningún guardia ahí presente. Entonces aprovecha. Eso te voy a preguntar. ¿El supermercado tiene guardias pero no tiene ahí en el subsuelo? En el subsuelo es rotativo. Solamente un guardia cuenta. Uno se, o sea que es rotativo 20 minutos arriba, enfrente y 20 minutos acá. Y el ladrón, por ejemplo, va a mirar y va a ver si es que se va a pecatar. Si no hay nada de guardia ahí presente, no va a robar. No va a robar. Ya son seguidillas de ellos. Seguidillas. Se ve que es muy fácil para ellos robar de superseco estandera. Ya pagaste todo esa moto. Ya pagué todo por suerte, pero por lo menos eso, una parte no debo por él. Pero ahora me voy a quedar con la cuenta a través de sacarme otra moto. Pero para que la gente dimensione cuánto es el prejuicio, ¿cuánto te salió la moto? Y poner en aquel momento, en el 2015, me salió 5.200.000. Yo averigué ahora, está 9.800.000 esa clase de moto. Es mucho para un personal de ponerle que gana salario mínimo. Donde decimos que entran a trabajar con toda la tranquilidad, un estacionamiento privado. Supuestamente. Te quedas más tranquilo. Supuestamente es algo, es un lugar muy seguro. Para la gente es un lugar muy seguro. Pero vos te encontras con la sorpresa que no es lo dicho. Dionisio, esta es una sucursal. ¿Qué sabes de la otra sucursal? La misma cosa. La misma cosa. Suele pasar, pero como te digo, nadie nomás no saca la luz. No sé, realmente no sé por qué motivo. Porque a tu derecho es lo que vos estás reclamando. Es algo que te pertenece por derecho. ¿Ya denunciaste? Ya hice toda la denuncia pertinente, pero ahora estoy esperando la fiscalía. Para que pueda ver la cámara del circuito cerrado. ¿Y con la celda de eso qué te dijeron? ¿Vos viste el circuito cerrado? Yo he visto, pero no me dan. Porque es un protocolo de la empresa que no te dan. Por orden de fiscalía, únicamente me tiene que dar. ¿Eso retrasa también? Retraso. Además que yo hoy a la tarde tengo que entrar otra vez. Y todo esto, el trámite que estoy haciendo, estoy perdiendo realmente mi tiempo. Pero no hay pérdida. Pero te digo nomás que lleva su tiempo. Bueno, y terrible porque así no podés recuperar. Porque esto es rápido. Nos decían gente experta que en una hora ya desarman todo un ciclo. Desarman todo. Y se ve que está buscando así la moto que realmente más rápido se sale a la venda. ¿Y la policía no puede retirar el circuito? No, la policía vino ya, pero como te digo, es orden de protocolo de la empresa. Solamente por orden de fiscalía. Y la fiscalía, como vos sabrás, tarda. Terrible, terrible. Eso porque retrasa todo el procedimiento. Y realmente ahora me queda esperar nomás ya. Ojalá que haya justicia para que no le pase mal a otro compañero. Para aclarar nada más, vos sos, no sos funcionario del supermercado. Soy personal tercerizado de la empresa Polpar. Pero nosotros trabajamos acá en el predio del Super 6 Costandera. Bueno, por favor Dionisio, me repetís la característica de la motocicleta. La gente, por favor, que vea, que encuentre la chapa, que encuentre algún dato. No tenés ninguna foto porque si no ya lo hubiésemos mostrado. Pero si nos contás, ¿para qué te pueden devolver? Un moto del año 2015, es modelo antiguo todavía, era azul. CG, como se le dice, motocobrador. 125. 125. Bueno, ¿chapa? Chapa 562 NCO. Por favor, pedíle a la gente que te devuelve y diga tu número también. Realmente si alguien ve alguna información que me pueda ayudar para que sea más rápido la investigación, si es que puede comunicarse conmigo en el número 0993 551 760. Demasiado le voy a agradecer. Ahí vamos a dejar los datos. Entonces Dionisio, mucha fuerza. Que recuperes, por favor, tu motocicleta. Lastimosamente se ha encontrado con una pared burocrática en cuanto a la provisión del circuito cerrado porque hay un circuito donde se ve a la persona que actuó. Bueno, ustedes saben que la policía cuenta con experiencia y puede, por la característica, muchas veces identificar a la persona que cometió este hecho, pero lastimosamente no lo puedo hacer porque esperan la orden del Ministerio Público que muchas veces lleva su tiempo también. Esta persona, este trabajador, anoche salió a las 21.30 horas como para ir a su casa de su trabajo y encontró que habían hurtado su motocicleta. Son cuatro las motocicletas hurtadas de este mismo predio de un supermercado muy conocido ubicado sobre Ruta 1 y Costanera, República del Paraguay, de la ciudad de Encarnación. Son cuatro biciclos en dos meses que se están hurtando de trabajadores, de gente humilde y, bueno, ellos quieren respuesta, quieren que se recupere justamente su motocicleta porque, bueno, hay un flagelo que está afectando también a la gente trabajadora del sur del país. La información para todos los seguidores. Muchas gracias.